La lluvia en mi pelo Que también bien me secabas, que bien me secabas Porque la lluvia en mi pelo me llorrejaba, me llorrejaba Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mientas me pongo colorada Cuando me mientas me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mientas me pongo colorada Cuando me mientas me pongo colorada Y mira que dicen que yo que tengo experiencia en asunto de amor Y mira que dicen que yo que tengo experiencia en asunto de amor Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mientas 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 me pongo colorada Aunque me mientas me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mientas 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 me pongo colorada Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mientas me pongo colorada Cuando me mixta me pongo colorado